En el día de ayer, el lunes 23 de octubre, se presentó a la Dirección de Bromatología un señor vecino de nuestra ciudad a traer una muestra de cerdo para realizar su respectivo análisis de triquinosis. Al término del análisis, alrededor del mediodía, cuando realizo yo la lectura del análisis, compruebo que el análisis realizado contenía larvas de triquinela espiralis. La triquinela es un parásito que el huésped habitual es el cerdo, que transmite una enfermedad muy conocida que se llama triquinosis. Lo importante de esto es siempre que nosotros vamos a carnear, es traerlo a la oficina de bromatología. Es un análisis que es gratis, gratis, entender que es gratis. Y que hasta que el análisis no está realizado, hasta que nosotros de la oficina no llamamos informándole a la gente el resultado del análisis, no debe comer nadie. Hablamos nadie de persona y hablamos nadie de animales. Ninguna persona, ningún animal puede comer el chancho hasta que bromatología no pase el diagnóstico. Lamentablemente en este caso, cuando lo llamo a esta persona para informarle que el análisis era positivo, que no se podía comer el cerdo. El señor me comenta que ya se había comido el costillar del cerdo. Le pregunto además si habían hecho algún tipo de embutidos, algún chorizo, jamón, panceta. Él me responde de que no, de que no habían hecho nada y que el cerdo estaba en un freezer. Al transcurrido la tarde volvemos a realizar el análisis de triquinosis, volvemos a confirmar otra vez las muestras de triquinosis de la misma muestra que el señor nos había traído. Y ahí empezamos a realizar lo que se llama un protocolo. La triquinosis es una enfermedad denunciable. El área de bromatología debe denunciar la enfermedad a Senasa a nivel local, que es lo que realizamos al doctor Juan Carlos Sartiniano, para que actúe Senasa. Y además también lo denunciamos ante el doctor Juan Manuel Roch, que es el inspector zonal del Ministerio de Agroindustria. Desde bromatología esos son los pasos. Y además informar al área de salud. Así que se informó también al doctor Ramón Nogueira de que habíamos detectado una muestra de positivo a triquinosis. Y a partir de ahí empezaron a llamar gente de que había consumido chorizos de este cerdo. Así que yo por un lado hice el protocolo de bromatología y el doctor Ramón Nogueira hizo el protocolo de salud que él se los informará a quienes son las personas que él tiene que informar a este caso. Bueno, Senasa además fue al campo de este señor, que trabaja este señor y que también ellos le dirá a Senasa la manera que ellos actúan. Y acá hicimos un gran equipo ayer a la tarde trabajando codo a codo. La señora Lorena Otermin estuvo trabajando. Lorena Peláez, Mariana Correa desde Acción Social, tomando nota, realizando actas, llamando a toda toda la gente que sabíamos que había consumido, porque lamentablemente esta persona empezó a obsequiar los chorizos sin tener el diagnóstico de bromatología. Esto hay que recalcar, hasta que no esté el diagnóstico, no hacemos chorizo. Traemos la muestra, es gratis, tarda tres horas, y realicen ahí facturamos. Así que Acción Social estuvo llamando, recogiendo información, trayendo gente. El doctor Ramón Nogueira también estuvo presente, informando de la parte de salud. Y el doctor Jorge Cereceda también estuvo colaborando. La verdad que trabajamos muchísimo día de ayer. Por supuesto que esto va a continuar el trabajo. Esto es que la gente entienda de lo que es la enfermedad de triquinosis, que es una enfermedad importante, que es denunciable, que se puede prevenir, porque lo más importante de esto es la prevención. La prevención es cuidando de que no tengamos ratones en el lugar donde conviven los cerdos. Esta enfermedad es porque el cerdo comió una rata con triquinosis. No se contagia de un cerdo al otro, se contagia porque el cerdo come carne contaminada con triquinosis. Al cerdo lo vemos saludable, no tiene vómitos, no tiene diarrea, no le duele la panza, no tiene nada el cerdo. Así que por ahí el cerdo que menos pensamos que puede estar enfermo es el cerdo que está enfermo. Así que todo cerdo que matamos es todo cerdo que viene a bromatología. La verdad que estamos en el año 2017. Increíble que la gente haga esto, que siga cometiendo un acto de irresponsabilidad. Tenemos que ser responsables, tenemos que carnear y tenemos que analizar. Así que bueno, nada, esto es un llamado para toda la población. Que lo hagan, que llamen a bromatología, que es 421-000. Es gratis. Tienen que traer solamente las entrañas del cerdo. Nada más. Con las entrañas del cerdo es lo que hacemos en análisis. Y bueno, en dos horas y media, tres, está el resultado. Y bueno, nada, que sirva, que la gente venga. Que si tienen alguna duda que llamen. Que también, por supuesto, toda aquella persona que tenga chorizos de esta persona que realizó, que nos lo traiga. Hay que destruirlos. No podemos dejarlos por ahí y que un carnívoro lo coma. Una persona o un animal carnívoro lo coma. Los tenemos que destruir. Así que por favor se acerquen todas ellas personas que tengan chorizos a bromatología.